Domingo 25 de Diciembre, Plaza Lacoya de Izúcar de Matamoros, lo nunca antes visto, 25 bárbaros de Rancho La Misión, Hugo Figueroa de Culianta, onda Dierretos, y como plato fuerte, la gran revancha del meteoro, contra el gallito de Morelia, y el travieso de la libertad, cuenta el toro más peligroso del mundo, dueño de nada, montan tres palomillas, gigantes de colima, hidalgos imparables, llaves de llano, en la música, banda la jamequera, manda revolver, frecuencia 2.0, el grupo patrillo, reventa 180, boletos de Marmajata, y en los modelorados de Izúcar y Atlixco.